Segunda parte de este video, ya que... ...casó algo muy extraño con mi celular... ...perdónenme... ...y... ...lo siento, lo siento, será dividido por dos partes de este video. Lo siento, lo siento. Bueno, ¿con qué seguíamos? Tengo aquí arreglando mi celular como unas... ¿cuántas horas? ¿Como una hora? Dulce... Este dulce no tiene nada. ¡No tiene nada! No es mal cachava. Dulce, ¿cómo se llama? Ay, no, no veo, no veo bien. Este... ¿Este qué es? Usted sabe, pero tienen como un... ...un color carne. Y... ...otros dulces que no me gustan... ¡Pasé en el mismo lugar! Dos veces... ...no me dijeron nada. Este molcajete, es un... ...molcajete. ¿De qué marca? ¡Ah! Marca... ...de la misma marca que era un común... ... està en el mismo lugar. ¿Otro vips? Otro de estos. Otro de estos. Otro de estos... Otro de estos. Otro de estos. Otro de estos... ¡Oh my god! ¡El apocalipsis! ¡De esos dulces! ¡Ah! Ah, este es el que decía, este es este, pero me lo dieron, suelto, ups, fallos técnicos, cámara caída, cámara caída, otro, ah, no sé, son dos bolitas, son, dos, de la rosa, ay, ya está aquí, dice, de la rosa, este, son de tamarindo igual, aquí, aquí, ok, un cubo, un cubo, en vez de cubo, esto rectangular, es igual de la rosa, es igual de que sabotea, otros como el azul, esto, dulce, dulce, y otra vez probad una de estas y no, no sabe a nada, ay, hasta ya no la puedo sacar, es una pintabló, pero no sabe a nada, es una asquerosidad, es una asquerosidad, otro beat, santo Dios, no, fail, fail de cámara, fail de cámara, oye, esto, esto, es tan bonito, una piñita, de marca, no sé, no dice marca, no dice marca, un duvalín de ricolino, de fresa y chocolada, un, unos locos, picocitos, de dulces, minky, se ven viejos los dulces, o sea, o de la época de 1900, no sé qué, una manita de dulces, es vero, una manita, este, este es como, no sé, un tic-tic, pero de qué marca es, es, son, de song rigs, y aquí, está abierto, que navaron mis dulces, no sé, a lo mejor tengo, pues, ah, ya, 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 ya fui, ya fui, ya fui, ya abrí para ver si era de gomita, pero no, este, eh, una fantasía, alteña otra vez, pero esta vez de, no sé, mis sandías con chile, pero esas no son las, son de dulces, pero, pero esas no son las que, ay, estos no son de goma, a mí me gustan las de goma, no es de goma, no es de goma, esto es limón, polvo de sal, y limón, ay, me gusta yo mi verdura, ahorita la recojo, y burbu sal, naranja, chate chin, que me odia, hua, 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 hua hua, hua, hu